Y les contamos que el primer ministro, Pedro Cateriano, pidió esta mañana a la ciudadanía un mejor cuidado del agua frente al momento climatológico que vive el país. El jefe del gabinete cuestionó la instalación de piscinas en las calles, pues representan un foco infeccioso por el tema del dengue, de la chikungunya y del zika y también es un desperdicio del recurso hídrico. El presidente del consejo de ministros, Pedro Cateriano Bellido, exhortó a la población y a las autoridades del país a participar de la campaña del ahorro del agua durante esta época crítica por los efectos del fenómeno del niño. Estamos en un momento en el cual debemos cuidar el agua. Es nuestra obligación como autoridades exhortar al ciudadano y en general a todas las autoridades para iniciar una campaña de ahorro del agua. Cuestionó las piscinas instaladas en la vía pública por muchos vecinos, que representan no solo un serio riesgo para la salud poblacional por ser focos activos de insectos, sino además un burdo desperdicio del principal líquido elemento. Estas piscinas constituyen no solo un peligro para la salud porque pueden atraer los moquitos que podrían afectar con el zika a la población, sino que además constituyen una fuente de desperdicio del agua. La ilícita obtención del agua desde los grifos públicos, que sabiéndose son relevantes para atender las emergencias de los bomberos, son utilizados sistemáticamente por algunos ciudadanos. También fue condenada por el primer ministro. Es condenable la actitud de algunos que ilícitamente obtienen el agua, rompiendo los grifos, que son precisamente para que los bomberos actúen en casos de emergencia. El cauce de los ríos de Lima fluyen porque después de 25 años han sido descolmatados. En la zona sur del país ha sorprendido la dura sequía que azota a Moquegua y Arequipa. Porque después de cerca de 25 años se han limpiado, descolmatado los ríos. Igualmente en la zona sur, activamente el ministro de Agricultura viene monitoreando la actual situación. El jefe del gabinete ministerial insistió que la ciudadanía debe tomar conciencia del importante cuidado del uso del agua. Efectivamente, justamente por épocas de carnavales, por el tema de verano, muchas personas ponen ahí su piscina y las dejan por días. Entonces, un foco infeccioso sobre todo para el tema de los transmisores de este vector de la EDES a EGYPTI que trae muchas enfermedades al respecto.